Las voces positivas deben opacar a las voces negativas. Mira, siempre que estás generando algo de cambio en el mercado, va a haber división. Porque aparte esos mensajes no sabes si es de tu competencia, no sabes si es de... O sea, es muy difícil en redes sociales entender eso. Te voy a decir qué es lo que yo hago. Yo quiero que mis seguidores le respondan a esos haters de que avalan lo que yo digo. O sea, no respondas. Deja que tus seguidores le respondan a ellos. Y yo sí les digo a todos, cuando voy a conferencias y todo, les digo, oigan, cuando vean un hater, ustedes que me conocen, respóndanle que no es cierto, que aquí estoy, que soy de carne y hueso, que sí vengo a dar pláticas y que sí vengo a ayudar. Pero es bien diferente cuando tú ves una página que alguien empieza a opinar mal y tú ves que ellos o bloquean los comentarios o borran los comentarios o ellos mismos responden y atacan. No, si es así, hasta sientes como que para qué se meten a ese pleito. Pero en cambio, cuando tú ves unos comentarios negativos y ves que alguien, que no son ellos, responden y dicen, oye, yo lo conozco y es ley. ¿Qué dices? ¡Wow! Porque hay otra dimensión hoy de la ecuación de influencia, que es el tema de otros. Los reviews, todo lo que vemos en Amazon. Nos metemos a Amazon a ver qué es lo que la gente opina. Eso vale oro en este mundo. Entonces, lo que yo te respondería es que las voces positivas deben opacar a las voces negativas. Si hoy hay más voces negativas, entonces sí tenemos un problema. Ahora, lo que yo creo que es el problema no es que haya más voces negativas. Lo que creo que es el problema es que las voces positivas no las están levantando y no las están publicando. Necesitamos publicar todas esas voces. Todas. Que opinen la gente positivamente y que ellos comenten. Eso es bien importante hacerlo. Bien, bien importante hacerlo. ¡Gracias!